Tenemos tanta facilidad en mirar los defectos de los demás, en juzgar a los otros, en tratar de encontrar la dificultad o lo feo de los demás y no vemos lo nuestro. Jesús en el Evangelio de hoy dice, mira también lo tuyo, trata de concentrarte en lo que estás haciendo para poder mejorar y para poder dar este testimonio de crecimiento de vida cristiana. Hermanos y hermanas, si quieres saber cómo podemos mejorar en esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Una de las principales tendencias de toda la humanidad es siempre tratar de disminuir al otro para que yo pueda ser el bueno o parecer el bueno, para que yo pueda parecer el mejor, para que el otro no vea mis faltas. Tenemos la tentación de esconder nuestras faltas y pecados, tenemos la tentación de esconder nuestras debilidades y para esto resaltamos, mostramos, ponemos de manifiesto las faltas y las dificultades de los demás. Y Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a una actitud totalmente diferente, a mirar nuestras faltas, la paja que tenemos en nuestro ojo o la viga que tenemos en nuestro ojo y no la paja que está en el ojo del hermano. Porque generalmente nuestros defectos, nuestras faltas son siempre más grandes, son siempre más importantes que lo que hay en el hermano. Pero nosotros siempre resaltamos lo negativo del otro para que podamos parecer mejores, para que lo positivo de nuestra vida pueda resaltar. Es una tendencia muy humana, pero como cristianos no deberíamos caer en esta tentación. Así que hermanos y hermanas, juntos con nuestras dificultades, con nuestras faltas, pero también con lo bueno que tenemos, tratemos de construir el reino de Dios presente aquí en la tierra. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.